¡Ay! ¡Ay! ¡Hacias mi tía Rarenda! ¡Tista! ¡Todo el año bonito! ¡Ay! ¡Y ha sido vestido alegre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí que bailan bonitos! ¡Ay, papá, míralas! ¡Míralas! ¡Qué preciosura! ¡Ay, papá! ¡Visita, pisa! ¡Todo el año! ¡Bonito! ¡Esto es Hola Perú! ¡Hola mundo! ¡Bienvenidos a mi tierra linda! ¡Qué alegría de este muchachón! ¡Hola, mamé! ¡Qué belleza! ¡Mírenla! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo no te vas a enamorar de mi tierra linda, carajo! ¡Cómo no te vas a enamorar de pisa! ¡Qué alegría de este muchachón! 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 al compás de la música y de sus pasos de estos jóvenes ¡Aquí está el solito! ¡Maldita la canción! ¡Woo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte fuerte señoras y señores! ¡Y vamos al Estrella Paigunco, Vallecona Paiguná! ¡Al respetar al público presente!